En nombre del Club Atlético Estudiantes, quiero acercarles este saludo especial a Nuevo Diario en su 29 aniversario. Celebramos la calidad informativa, el profesionalismo, la conducta y objetividad con los que Nuevo Diario ha forjado su trayectoria en la provincia y convirtiéndose también en uno de los principales diarios del noroeste argentino. Agradecemos por la cobertura y difusión de nuestras gestiones y acciones como miembros de la comisión directiva, ya que esto contribuye a facilitar la comunicación con nuestros vecinos, socios e hinchas. Y agradecemos el apoyo y compromiso que tienen con nuestra prestigiosa institución. Hacemos extensivo este saludo a todos los colaboradores de Nuevo Diario, ya sean periodistas, técnicos, maquinistas, etc. que nos mantienen informados y acompañan. Por todo esto, auguramos al diario un futuro tanto o más brillante y deseamos y confiamos en que pueda continuar con esta labor, con la misma dedicación y con el mismo compromiso que los ha caracterizado durante estos años. Felicidades.